México entró en la recta final de campaña de la polémica Consulta Popular sobre si se debe enjuiciar a los expresidentes del país por corrupción y otros delitos. La consulta se hará el próximo 1 de agosto y sus impulsores tienen el enorme reto de lograr una participación del 40% para que sea vinculante. Narciso Monsiváis es uno de ellos. Su labor es promover el referendo en las calles del norte de la capital. Una gran mayoría es receptiva y está dispuesta a participar, está dispuesta a participar en esta consulta, está con todo el ánimo y no solamente dicen, unos dicen que los juzguen, que los cuelguen, que los metan a la cárcel, que devuelvan todo lo que se robaron, que paguen. La Consulta Popular es la primera de la historia de México a nivel nacional. Fue convocada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el presidente dice que no votará para no fomentar la venganza, por lo que la campaña está en manos de asociaciones ciudadanas vinculadas a su partido, el Movimiento Regeneración Nacional. Juan Carlos Najera es otro de los ciudadanos que pide el voto por el sí en la consulta. Yo tengo mucha confianza que sí se alcance. A nivel nacional, muchos compañeros están haciendo la labor informativa. El pueblo, pues solamente puede salvar al pueblo, no hay otra forma en que juntos y juntas podamos avanzar hacia esa consulta. Y bueno, pues que los vinculen de manera, de la manera que sea, pero que sean vinculados y que devuélvan los robados. Lo cierto es que la pregunta no deja muy claro qué ocurrirá en caso de imponerse el sí y se desconoce si el gobierno denunciará a los exmandatarios o creará comisiones de la verdad para resarcir a las víctimas.